hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy macjosan y podéis encontrarme en twitter como arroba macjosan bueno pues entonces ya hemos visto cómo se configura un raid 1 ya hemos visto que es un disco en espejo es decir que lo que haya en un disco se copiará automáticamente en el otro disco y vamos a ver qué ocurre ahora en el caso de que uno de los dos discos falle como he explicado muchas veces en un raid 1 puede fallar uno de los discos ya que siempre tendremos una copia íntegra en el otro disco entonces en el caso de que un disco falle es tan sencillo como sustituirlo por otro y el propio sistema reconstruirá el raid vamos a verlo en primer lugar vamos al navegador y yo lo voy a hacer con un ts 228 de cuna vamos a feliz station como vemos le he metido unas películas y cree de una carpeta que se llama multimedia y otra carpeta que se llaman aseros donde también le he metido varios datos entonces salimos de aquí y ahora vamos a panel de control en panel de control vamos a ver lo que tenemos vamos al administrador de almacenamiento aquí está entonces como podemos ver tenemos un volumen configurado como raid 1 si venimos a discos aquí tenemos los dos discos y si vamos al grupo raid vamos a verlo aquí podemos ver que están los dos discos tipo de raid raid 1 del disco 1 y 2 bueno pues entonces ahora lo que voy a hacer va a ser quitar un disco simulando como que uno de los dos discos falla y a ver qué es lo que hace el sistema como escenas no tiene bandejas extraíbles voy a tener que apagar el nas para poder hacerlo bueno pues ya ha quitado el disco y vamos a ver qué es lo que ocurre en primer lugar venimos aquí al panel de control está en naranja y como podemos ver nos avisa de que tenemos un disco degradado aquí lo podemos ver nos dice que hay un fallo de disco aquí también lo podemos ver raid 1 degradado eso quiere decir que nos falla un disco vamos a ver aquí que ocurre en el log y aquí lo mismo nos dice que todos los discos del raid 1 no están disponibles que hay un disco perdido y ahora vamos a la configuración de discos y como podemos ver aquí tenemos un error tenemos una advertencia y si venimos a discos el disco 1 no está está libre la bahía y como vemos seguimos teniendo el disco 2 con un solo disco podemos seguir trabajando de hecho sigue estando instalado plex si vamos a file station vamos a ver seguimos teniendo todos los datos como ya he dicho teniendo un disco tenemos todos los datos podríamos seguir trabajando pero si fallar este disco ahora sí que perderíamos todos los datos por lo cual en estos casos lo ideal es comprar lo antes posible otro disco y sustituir el que está dañado entonces cierro aquí y ahora lo que vamos a hacer va a ser sustituir el disco dañado bueno pues entonces ya estamos de vuelta ya introducido un nuevo disco y arrancado el nas este nas en concreto el ts 228 hay que apagarlo es un nar de gama baja y hay que abrirlo para poder meter y sacar los discos en los unas con bandejas extraíbles no haría falta ya que directamente podríamos pinchar un disco sin necesidad de apagar el nas como podemos ver aquí abajo se está empezando a reconstruir el raid vamos a verlo aquí están las tareas en ejecución si yo le doy como podemos ver el solo sin hacer nada no he tenido que indicarle que reconstruye al rey ni nada ha sido pinchar el disco arrancarlo y el solo como podemos ver lo está reconstruyendo vamos a ver aquí en el log lo que hay como podemos ver indica lo mismo que está reconstruyendo el grupo raíz y aquí en el panel de control lo mismo ya podemos ver que en vez de degradado pone reconstruyendo y ahora por último vamos a panel de control administrador de almacenamiento aquí nos hay una advertencia es porque está reconstruyendo el grupo raid y ahora si venimos aquí a grupo raid ahora sí que aparecen los dos y aquí en resumen aparece reconstruyendo y como podemos ver es muy sencillo con tal de quitar el disco que está defectuoso y colocar uno nuevo el propio sistema se encarga de reconstruir todo como ya os avisé dependiendo de la capacidad del disco y de la potencia del nas tardará más o tardará menos bueno por cierro esto cierro esto y ya está ahora es cuestión de esperar que termine de reconstruir el raid y está todo funcional de todos modos mientras está reconstruyendo el raid podemos seguir trabajando normalmente a mí no me gusta si se está reconstruyendo el raid forzar mucho el nas tener en cuenta que está haciendo una paridad de datos pero bueno realmente lo que tenemos es un área funcional bueno pues esto ha sido todo nos vemos en la próxima un saludo y adiós